Música Estoy demasiado impresionado, demasiado emocionado de ver lo fantástico que han hecho con esa fotografía nuestra que me costó reconocer porque hay alguna en que estoy y digo ¿Quién es? ¿Quién es ese actor? Y resulta que soy yo, entonces es divertido, es divertido comprobar eso y emocionante ver que recuperen algo del pasado Fueron momentos muy difíciles donde hubo que salir a flote y hubo que luchar y hubo que, yo siempre he dicho yo no sé que fue más duro, si los que nos quedamos aquí o los que se fueron, porque ambas cosas fueron muy duras Música